Papá, Mariana te está poniendo el cuerno desde hace meses, y si no me crees, revisa tu cajón. Espera, ¿qué haces? Esas son mis cosas. Nada más quiero revisar algo. No, espera, es en mi cajón. ¿Me quieres explicar qué significa esto? ¿Qué significa de qué? Es un collar, lo compré. Pero esos son diamantes. ¿Tienes una idea de lo que cuesta esta cosa? ¿Y? ¿Qué tiene? ¿Crees que no tengo para pagarlo? Bueno, desde que nos casamos no has trabajado un solo día. ¿Eso que me estás diciendo mantenida? Nada más quiero saber qué está pasando. ¿Quién te regaló esto? Mira, solamente es un collar. Lo compré y no tiene nada de malo. Si me quieres creer, pues bien. Y si no, no me importa. Porque no tengo por qué darte explicaciones. Ay, no puede ser. ¿Y ahora qué? No creí que se fuera a dar cuenta. Papá, ¿estás bien? A ver, Daniel, ¿quieres explicarme qué fue esto que pasó? Espero que no sea una de tus bromas. Porque la acusación que acabas de hacer es muy grave. Te juro que te estoy diciendo la verdad. Yo los vi. Y si quieres, puedo mostrarte. A ver, ya basta, Daniel. Yo conozco perfectamente a Mariana, ¿eh? Y sé que ella no sería capaz de hacerme algo así. Papá, por favor, tienes que creerme. Ven conmigo y vas a ver. A ver, vamos. Vamos a ver. Es aquí. Hijo, no entiendo a qué me traes aquí. ¿Qué tiene que ver esto con tu madrastra? ¡No la escucha! ¡Allí están! Hola, Laura. Hola, Marianita. ¿Cómo estás? ¡Qué milagro! Por ti no pasan los años. Cada día que te veo, estás más guapa. ¿Qué tienes? ¿Te pasa algo? Ah, nada. Es que me peleé con Rubén. Ay, pero sí, Rubén. Se ve súper tranquilo. Pues eso es lo que él quiere hacerle creer a la gente. Lo deberías de conocer de verdad. Siempre se la pasas celándome. Yo me tiene harta. Que si ando con uno, que si ando con otro. Ya no lo soporto. Ay, no seas tan exagerada. Si se ve a leguas que te ama. Aparte, pues, todos somos celosos en algún momento. Pero mientras haya respeto y honestidad, no creo que pase nada más. ¿Ves? Es inocente. Nada más hiciste que me molestara con ella en balde. Ay, en este momento voy a disculparme con ella. No, no, no. Espera. Debes de tener paciencia. Ya vas a ver la verdad. Bueno, ¿y a qué debo el honor de tu visita? ¿Está tu marido? Es que quiero entregarle algo. Pues si quieres, dámelo. Yo se lo entrego. No, no te preocupes. Si gustas, tú termina de barrer. Quisiera entregárselo yo. Es que es una entrega especial. Pues si quieres, pásate. Ya sabes en dónde está. Gracias, Laura. Sígueme. Llegó la hora de la verdad. Ven. Cuidado. Toc, toc. Que no entiendes. Te dije que no me molestaras. ¿Así tratas a tu amante? Mariana. ¿Qué haces aquí? Vine a darte esto. ¿Y a qué se debe la sorpresa? Ay, el imbécil de Rubén casi me descubre. Así que necesitaba un verdadero hombre para calmar mis nervios. Pues viniste al lugar indicado. ¿Cómo fue capaz de hacerme esto? Nunca creí que fuera... Yo la amaba, hijo. Lo siento mucho, papá. Pero esto no se va a quedar así, ¿eh? Voy a arreglar las cosas. No, no, espera. Si quieres vengarte, tienes que hacerlo de una buena manera. ¿Qué tienes en mente? Ay, ¿por qué los maridos son tan molestos? ¿Por qué no puede ser todo paz y pasión como contigo? Ya lo sé. Ni me digas. Laura lleva todo el maldito día molestándome con que me ponga a trabajar. Como si las apuestas no fueran un trabajo. ¿Sabes cuánto dinero me puedo ganar si el Cruz Azul queda campeón el domingo? ¿Eh? Pues espero que mucho para que por fin podamos huir. Tú tranquila, mi amor. La verdad es que pronto nos vamos a hacer millonarios y vamos a poder dejar esos inútiles. Listo. ¿Qué fue eso? ¿Hay alguien? Tú... No, no es nada. Tú tranquila. ¿Qué? Amor, quería avisarte. Llamó mi jefe. Al parecer Julián se enfermó mucho y voy a tener que seguir al que viaje. Ah, está bien. ¿Y cuándo te vas? Hoy mismo. De hecho, ya arreglé mis cosas. ¿Y cuánto tiempo estarás fuera? Van a tener que ser dos semanas. De verdad siento mucho tener que dejarte sola en la casa. ¿De verdad? Uy, mi amor. Pues sí, es una pena. Pero está bien. Tú ve a tu viaje, no te preocupes. Es más, si quieres no me llames. No quiero distraerte. Ya sabía que ibas a entender. Pues, ¿no se te hace tarde? Sí, de hecho sí, pero... Bye. Bueno, adiós, Daniel. Adiós, papá. Bueno, pues ya escuchaste. Tu papá no estará en la casa, así que es momento de que también descanse de ti. Mira, ¿ves este dinero? Llévatelo. Quiero que te vayas a la calle y te lo gastes en las maquinitas o no seas algo de lo que hagan los niños de tu edad. Pero solo tengo 11 años. No puedo salir solo a la calle. Claro que puedes y es justo lo que vas a hacer. ¡Órale, rapidito! Por fin voy a poder disfrutar con Víctor sin ninguna distracción. ¡Ya, mi amor! Mi amor, no puedo creer que tengamos la casa para nosotros solitos. Ay, sí. Y quiero que me lo hagas en la cama. Siempre he querido que me lo hagas en la misma cama donde me lo hace el inútil de mi marido. Espera, espera. Tranquila. Tenemos la casita para nosotros solos, ¿sí? Lo podemos hacer en donde sea. Es más, bien. Ay, mi amor, te voy a hacer todo lo que nunca te han hecho. Ay, sí, mi amor, hazme tuya. Eres un sinvergüenza. ¿Cómo se te ocurre hacerme esto después de todo lo que hice por ti? Amor, no es lo que parece. Ay, mira, cállate que no quiero escuchar más tus mentiras. Llegaste 20 años de matrimonio a la basura. Ya no te quiero en mi vida. Mi amor, por favor, ¿puedo explicarme qué? ¿No hay que explicarme qué? Y ni se te ocurra ir a la tienda. Porque te juro que si vas, le llamo a la policía. Y una cosa más. Todo está a mi nombre. Tú ya no tienes nada. Adiós. Mi amor, espera, por favor. Mi amor, tranquilo. Déjala ir. Además, ya los íbamos a dejar, ¿no? Ya. ¿Estás loca? Yo no quiero nada contigo. Tú solo servías para divertirme. Laura sí es una persona que vale la pena. Con ella es con la que quiero estar. Por primera vez estoy de acuerdo con ese hombre. ¿Qué? Rubén, mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Qué no estabas de...? ¿De viaje? Me mentiste. No, mi amor. Mira, yo te puedo explicar. Mira, no quiero oír ni una sola palabra más. Mira, todos me lo advertían. Que eras una mala mujer. Que eras la peor opción como pareja. Y yo quise que lo intentáramos. ¿Por qué? Porque te amaba. Y me demostraste que todos tenían razón. Así que... Quiero que te vayas de mi vida. No quiero verte nunca más. Mi amor, mira, yo... Yo te puedo asegurar que podemos arreglarlo. Dame una oportunidad. No hay nada que solucionar, ¿entiende? Aquí están tus casas. Lárgate. Y por favor, vete. Antes de que le llame a la policía. Me siento mucho, papá. No, tú hiciste lo correcto, hijo. Y gracias por hacerme abrir los ojos.